Un aplauso para estos espectáculos que nos acompañaron esta noche, por favor. Y entramos a definir esta semana, después de la Semana de Pasión, quiénes quedan como finalistas. Hay dos jurados que tienen voto, uno que tiene veto, y esta noche el veto es para... Alejandra. Antes de que empecemos a votar, ¿Cómo sintieron, después de este regreso de Semana Santa, esta primera noche de actos? Bueno, yo sí quiero decirles que hay varios actos que me dejaron muy contenta. A veces uno ve, no sé, de pronto la mitad de los actos, como que lo dejan a uno aburrido, de pronto hay uno brillante, otros... Pero hoy hubo muchos que pasaron a ese nivel, que merecían estar aquí en la segunda ronda. Y Pelón, lo hiciste muy bien. Beatbox, también muy bien. Bueno, ustedes, aunque no nos sorprendieron, los hermanos Guevara igual nos demostraron que siguen siendo muy buenos y muy talentosos. Estos bailarines, pues obviamente son maravillosos. Bueno, de este lado también tenemos talento, gente que de verdad, actos que realmente... Si no nos sorprendieron, nos demostraron por qué llegaron a esta segunda etapa. Así que los felicito a todos en general. Gracias, Paola. Bueno, muy contento de retomar el programa y de poder estar todas las noches aquí con todo Colombia, mostrándole todo el talento que hay. Así que los felicito a todos, muchachos. Muy bien y pase lo que pase, pues para adelante. Muy bien. Gracias, Manolo. Alejandra. Hay algo que a mí me deja contenta del programa de hoy y es que empiezo a sentir ya con esta gala que los participantes están entendiendo realmente el concepto de este programa o por lo menos la intención de lo que nosotros estamos buscando. Y es que no se queden simplemente amparados en que son talentosos, sino que estén en la constante búsqueda y en la exploración de cómo manipular o cómo transformar ese talento en un potencial espectáculo que amerite un premio de 500 millones. Entonces, en ese sentido me parece que todos trabajaron y todos pusieron su mejor esfuerzo para lograr engrandecer esos actos. En esa medida los felicito. En cuanto al resultado, no los felicito a todos. Gracias, Alejandra. Bueno, iniciamos nuestras votaciones. Les recuerdo, el veto lo tiene Alejandra. Y vamos a empezar con los votos de Paola. No. Sí. No. Sí. Que no. Sí. Empieza con Manolo. No, las damas primero, por favor. No, porque tú tienes tus dos claros, tienes tus dos claros, tienes dos claros. Paola. No, no tengo. Tienes dos claros. Vota por los dos de él. No, dale, dale. Porque sí, es que tengo tres. Dale, Paola, son dos. Son dos. Bueno, uno, porque se sobraron esta noche. Para mí es un sí, clave latina. ¿Y tu otro voto, Paola? Y tengo dos. Solo uno. Bueno, yo creo que Manolo va a votar por uno de esos dos. Así que en este momento voy a escoger un acto que realmente lo llevó a otro nivel, contando con muy poco, únicamente con su y su creatividad. Beatbox. Chinzo. Gracias, Paola. Manolo. Dos votos. Para mí es un sí. Para los concertinos de vara. ¿Y el otro voto? Y para mí es un sí. Para Isai Toro. ¿Y el otro voto? Muchachos, gracias. Muy amables. Bueno, Alejandra, tenemos a Isai, al concertino Guevara, a clave latina y a nuestro hombre de Big Box. Para ti, ¿quién definitivamente no continúa en Colombia tiene talento? Por ser un acto que todavía le falta pulirse, a pesar de que el talento es claro, para mí es un no para Isai. Gracias, Isai. De estos tres espectáculos que vimos esta noche, ¿quién es un sí definitivamente para continuar en Colombia tiene talento? Por ser un acto diferente, y me parece que un plus que tiene este programa es justamente la variedad. Creo que es una propuesta interesante y es un acto que no se quedó en una zona de confort, sino que investigó, trabajó, se exigió y nos mostró algo mucho más evolucionado, que en esta primera ronda para mí es un sí para Big Box. Ok. Alejandra, entonces nos quedan dos espectáculos, un cubo. Me sorprendiste. Big Box, no se me vaya, nadie lo ha sacado. Ok. ¡Gindo! Juan, aquí, por favor. ¿Se emocionó y se fue? No, no, no. Quédese acá, quédese aquí, fresco. ¿Qué pasa con los dos actos que hay en este momento? Dos actos, un cubo. A ver, Alejandra. Los violinistas, por un lado, son muy buenos, son muy talentosos, son muy colombianos, pero lo que nos presentaron hoy fue muy similar a lo que vimos en la primera audición. Clave Latina es una pareja de muy buenos bailarines, fueron un paso más allá, nos mostraron un espectáculo, le montaron un cuento a esa historia y a ese baile, pero si nos vamos a competencia de bailarines como tal, está muy duro porque hay gente muy buena en esa categoría. Teniendo claro que ambos son actos buenos, para mí esta noche es un sí, para Clave Latina. Muy amable, muchas gracias, concertinos. Sigan, por favor. Señoras y señores, dos nuevos actos esta noche. Big Box, Clave Latina. Baile, sonido con la voz. Esta noche no se pueden perder. ¿Dónde está Elisa? ¿Y qué mucha emoción? Bucaramanga presente y Bucaramanga tiene talento. Bucaramanga y Valledupar tienen talento. ¿Dónde está Bucaramanga? Imagínense ustedes, una sola ciudad, dos audiciones. Dos audiciones y una sola ciudad. Big Box y Clave Latina. No se pierdan, muy bien les digo. ¿Dónde está Elisa? Está buenísimo. Estas son las noches de nuestra tele. Nos vemos mañana. En Colombia tiene talento.